¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Civilization VI. En el vídeo anterior queríamos firmar la paz con los Estados Unidos después de haberle conquistado los ángeles, pero oye, te di escabezón. No me digas por qué no quiere firmar la paz. A no ser claro está que le demos unas cuantas moneditas de oro y por ahí la verdad es que no pasó. Hay que recordar que fue él el que nos declaró una guerra por sorpresa y por lo tanto nosotros tenemos la sartén por el mango. El congreso mundial nos da la bienvenida. Empezamos una votación concretamente en dos frentes. Tratado del control fronterizo y mecenazgo. Los nuevos distritos construidos por este jugador funcionan como bombardeos culturales. Simón Bolívar, por supuesto. Y vamos a seleccionar, vamos a votar a favor de que se dupliquen los puntos de los grandes personajes de esta clase referentes a los grandes científicos que me encantan. Siguiente, presentamos estas propuestas y aquí estamos esperando la decisión del resto de jugadoras mientras comprobamos cómo pega un petardazo descomunal este otro volcán que se lleva por delante alguna de nuestras mejoras. Simón Bolívar, bien, y gran almirante. Eso ya no me gusta tanto. Pero ¿quién necesita aquí grandes almirantes? Si esto es un mapa de Pangea. Volvemos a la partida. Todo lo que se opone a la naturaleza se opone a la razón. Y todo lo que se opone a la razón es absurdo. Ilustración investigada. Avanzamos un poco en el conocimiento de teoría científica y elegimos un nuevo principio. Nos vamos a por cuerpo diplomático. Elegimos producción antes de mover unidades, aunque vamos a intentar dejar que descansen un poquitín en la ciudad de Leonardo que ha terminado una bombarda. Vamos a ir reparando este campus. Hay bastantes cosas que reparar aquí, por cierto. Y le echamos un vistazo a este volcán que ha pegado un petardazo cerca de la ciudad de Raquete. Ya me fastidia. Bueno, 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 bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene activar estas cosas en el Civilization como el modo Apocalipsis que está la cosa tremenda. San Luis, reparamos tu campus de inmediato. La lealtad de los ángeles va cayendo poco a poco y eso habrá que solucionarlo, tal vez desplazando a Víctor. Te vamos a rasionar a los ángeles. Para allá te vas. Unidad que nos está esperando. Esta bombarda. Oye, Teddy, ¿en serio no quieres firmar la paz? No fastidies. No quieres. Sigues queriendo dos de oro durante 30 turnos. Vale, me da igual. Déjalo. No hemos dicho nada. Vamos a avanzar hacia la ciudad de Córdoba. De inmediato. Con las tropas que estén más frescas. Eso sí. Las otras las vamos a intentar dejar descansar. Avanzamos por acá. Hasta aquí. Bueno, si no tiene murallas. Esto es una ventaja tremenda para nosotros. Vosotros podéis veniros para acá y ya podéis empezar a disparar directamente sobre Córdoba. Ni te lo pienses. Es un cañón simplemente de campaña, pero suficiente para empezar a abrir boca. Avanzamos por acá. Tenemos fronteras abiertas con España. Vale. Tú a estas colinas. Y si disparas ya, estupendo. Oye, es que esto es un caramelito. No puedo dejar esta subida así en manos de Estados Unidos cuando se la podemos quitar en un par de turnos. Claro. Mosquete que se queda ahí descansando. Podríamos... Lo que podemos hacer es saquear la ruta comercial. Ala, 50 moneditas así por la cara que nos llevamos directamente. Aquí tenemos una bonita bombarda. Tal vez le saquemos más partido por aquí arriba. O por aquí arriba. Donde están esos irreductibles bárbaros. Vamos a traerla para acá no obstante. Eso es. Vamos a mover a estos arqueros desde la ciudad de Caracas hacia la ciudad de Leonardo para que haya ahí una guarnición. Tú te quedas descansando. Tú vas a retroceder. Eso es. Más que nada porque esos báyesteros te pueden hacer bastante pupas y que nada. Que avancen un poquillo. Siguiente turno. Hombre, ya estás en plan suspicaz. Haces bien, Felipe. No supongáis que podéis mantener a vuestro ejército en nuestras fronteras sin que haya repercusiones. Sacadlos de una vez. Nuestras tropas solo pasaban por ahí. De momento solo están de paso. Van a Córdoba. A Córdoba. Así que tú tranquilo. Ruta comercial de Caracas hacia la ciudad de Bogotá. Construimos una arena. Nos da algo más de servicios en la ciudad de Guayaquil y en Boston. Bueno, ahí te quedas. Esta bombarda que avance, como tenemos ahí apertura de fronteras con España, no hay ningún inconveniente en pegar un zambombazo por aquí. Directamente. Además tienen compañía de bárbaros. Toma ya. Vamos a ir disparando también con este otro cañón de campaña. Esta otra bombarda, si tiene la ocasión de disparar, que dispare directamente. Y a lo mejor hasta podemos entrar ya con estos mosquetes directamente en Córdoba. Lo cual estaría estupendo. Córdoba es nuestra. No, no se la devolvemos a España. Nos la quedamos nosotros. Conservamos la ciudad, por supuesto. Elegimos producción. Además, reparamos este granero. Y avanzamos un poquito más. La lealtad ahí seguramente sea un pequeño problemilla. Habrá que intentar solucionarlo. Y si no se soluciona de una manera, se soluciona de otra. La segunda alternativa es declarar la guerra a España. Y conquistarles directamente la capital. Madrid. Directamente. Reparamos esta granja. Ahora sí. Y avanzamos al siguiente turno. ¿Qué pasa? Que tenemos una de tus ciudades. ¿Qué se le va a hacer? Ah, no. Que otras civilizaciones tienen quejas contra nosotros. Bueno, hombre. Pero no es nada nuevo. Ahora sí quieres la paz, ¿verdad? Bien. En este caso yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Nos das tres monedas. Una por turno. Bueno. Bueno. Venga. Teddy. Aceptamos. Trato hecho. Esto nos beneficiará a todos. Especialmente a ti. Aunque también es cierto que nosotros podremos dedicarnos a cosas un poco más interesantes. Como declararle la guerra a España. Ballesteros que empiezan a incordiarnos bastante. Y también estos otros escaramuzadores que lo veo venir. O no disparan. No. Esos escaramuzadores de momento no disparan. Tú te quedas aquí. Tenemos un montón de mensajes. Se editan alojamientos. ¿Dónde? En Córdoba. La lealtad. Dos turnos. Aquí vamos a tener problemas. Sí. Vamos a tener problemas serios. Lo mismo que aquí. Bueno. Yo creo que podremos lidiar con algunas rebeliones. Por aquí y por allá. Víctor se tiene que asentar aquí. Y desde luego en Córdoba. Bueno. Ya veremos cómo lo hacemos. No es algo que me preocupe. No nos va a quitar el sueño. Suidad que está perdiendo lealtad. En Washington también estamos perdiendo lealtad. Eso sí ya me quita un poco más el sueño. Bueno. Lo de Washington puede ser algo más preocupante. De todas formas vamos a dejar que se asiente primero aquí Víctor. A ver cómo evoluciona el panorama. Y en caso necesario mandamos a otro gobernador a la ciudad de Washington. A Córdoba ya no. Porque no vamos a llegar ni en broma. Pero bueno. Vamos a atacar ahora a España. Eso por descontado. Granero completado en Boston. Nos vamos directamente a por un distrito. Nos recomiendan un centro comercial. Podría estar bien. Aquí no lo coloco. Y por aquí abajo. Vale. Eso ya me gusta más. Tenemos más bonificación. Y no hay volcanes. Por lo tanto podemos colocarlo aquí tranquilamente. Por este otro lado avanzamos un poquitín. Disparamos contra esos escaramuzadores directamente. Vosotros vais a moveros también. Y si podemos ir atacando victoria decisiva. Hacemos ahí una carga contra esos escaramuzadores. Avanzamos. Nos acercamos a esas posiciones con los ballesteros que están ahí esperándonos. Y justo detrás unos soldados con espada. Muy bien. Todos en fila. Así de a gusto. Vamos a venirnos para acá. Pero intentando evitar estas posiciones bárbaras. Por lo tanto vamos a meternos antes en estos bosquecillos. Acabamos también con estos bárbaros. Y con estas tropas que tenemos en las inmediaciones. De acuerdo. Avanzamos. Quiero colocarlas por esta zona y atacar Madrid. De Toledo pasamos directamente. Pero a ver cómo nos lo montamos para que las rebeliones no nos acaben pasando factura. Eso también es una auténtica puñeta. Ballesteros. Actualizadas. Cañón de campaña. Sí. Vamos a ello. Y además avanzamos en nuestro conocimiento en tierra quemada. Unidad que nos está esperando. Salimos de las fronteras españolas. Nos colocamos aquí directamente. Este cañón de campaña. Que avance hasta aquí arriba. Vosotros ascendéis. Vamos a poneros grito de guerra. Unidad que nos espera. No sé dónde nos está esperando una unidad. Vale. Vosotros os quedáis ahí. De momento en alerta. Córdoba puede que acabe cayendo. ¿Quieres? ¿Quieres? No. De esto Felipe no te vamos a dar. Salitre. Rechazamos el trato. No. Porque veo que vas a armar alguna unidad con pólvora. Y eso desde luego no me interesa. Sesión especial del congreso. Emergencia militar. Y es que Simón Bolívar ha capturado a San Luis. Debemos resistir a su acometida. No. Votamos en contra. Presentamos nuestra votación. Y a ver en qué acaba la cosa. Lluvia de meteoritos. Toma ya. Emergencia desestimada. La había propuesto Teddy Roosevelt. Y bueno. Todos han votado en contra. Nadie se quiere meter con nosotros. Nuestro conocimiento. El sufragio avanzó considerablemente. Y tenemos investigada la industrialización. Muy bien. Elegimos nueva investigación. Nos recomiendan el rayado de la ánima. Pero yo creo que podría estar bien la teoría científica. Vamos por aquí. Por este otro lado. En este campus. Reparamos la biblioteca. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes puntos en los que hay carbón. Bien. En todos ellos hay que plantar una mina. Elegimos producción en Cartagena de Indias. Hemos terminado un sistema de alcanterellado. Reparamos esas defensas. Y a continuación podría estar bien conseguir un constructor. Pegamos un salto. La ciudad de Erbán que ha completado una bonita biblioteca. Y a continuación nos vamos a por un granero. Y en Raqueredet hemos terminado un sistema de alcanterellado. Reparamos ese acueducto. Para pasarnos a la ciudad de San Luis y reparar una biblioteca. Di que sí. A ver esto cómo pinta. 12 turnos. Bueno. Washington ya está más estabilizado. Pero desde luego aquí no está floreciendo la cosa. Desde luego que no. A ver. En Los Ángeles. ¿Qué podemos hacer? ¿Construir un monumento? Construimos un monumento. Ahí. Pagando a Tocateja. A lo mejor funciona. En el siguiente turno lo averiguaremos. Pero Córdoba. Uy Córdoba. ¿Cómo está la cosa ahí? Bastante fastidiada. Vosotros chicos. ¿Vais a ir avanzando? Claro que sí. Vamos a salir de aquí de Córdoba. Con estos mosquetes. Hasta aquí. Vosotros muchachos. Os vais a meter ahí. En cuanto tengáis ocasión. Necesito estas bombardas. Que avancen. Todo lo que puedan. Eso es. Este cañón de campaña. También va a ir avanzando. Hasta esta ubicación. Estamos fuera del alcance de Toledo. Ahí estamos. Atacamos a estos ballesteros. Con nuestra unidad de coraceros. Los barremos del mapa. Por lo menos eso espero. Muy bien. Vosotros muchachos. Podéis realizar aquí. Un buen trabajo. No acabéis con ellos. Pero los dejéis muy dañados. Estupendo. Vosotros a descansar. Y avanzamos al siguiente turno. Hacemos algunos problemillas de servicios. En algunas ciudades. Pero eso ya se irá solventando poco a poco. Según vayamos construyendo distritos de ocio. Vamos, 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 vamos. Vamos por aquí. Siguiente turno. Ahora sí. Kilwa es una de las ciudades más hermosas del mundo. Sus casas están hechas de madera con los tejados de hierba trenzada. Y llueve con intensidad. Kilwa aquí, Siguani, maravilla completada. Gracias también a Isidoro de Mileto, que nos ha echado una manita. Eso sí es cierto. Y la tripulación de la Galera de la Gran Colombia inventa las historias de marineros tras su primer viaje por marco en relación de época 2. Tenemos nuestra primera unidad naval. Lleva siendo hora. En Bogotá necesitamos, aparte de una sociedad alquímica, necesitamos también alojamientos. Hombre, la sociedad alquímica nos da un nodo alojamiento, que eso está bastante bien. Vamos por ahí. Aunque seguramente tendremos que construir un sistema de alcantarillado. Zona industrial la reparamos, claro, por supuesto. Y por este otro lado, mira, hemos terminado una sociedad alquímica en este distrito. Perfecto. Vamos a por un molino de agua en París directamente. Y en la Rosel, que hemos terminado una bonita galera, nos podemos dedicar a construir un faro. En San Luis reparamos esa sociedad alquímica. Y en Los Ángeles, ahí en Los Ángeles, el problemilla que tenemos aquí. Rebelión en 5 turnos, nada más y nada menos. Esto va a ser un pequeño hándicap. Vamos a ver. Aquí algo que influye también de forma considerable, me imagino. Sí, aparte del nivel de felicidad, es también la religión. Menos 3. Vamos a ver dónde podemos conseguir a algunos misioneros. En la ciudad de Leonardo podemos entrenar nuevamente a algunos misioneros para intentar convertir esas ciudades a nuestra religión. No es más que un parche y dudo que consigamos hacerlo. Estas ciudades seguramente se acaben levantando, pero bueno, ya aplacaremos la insurrección nuevamente. Vamos a por un sistema de alcantarillado. Mandamos enviados también, que tenemos 3 y hay que aprovecharlos. Mejoramos nuestras relaciones con Ciudad de México y también con Oakland. Confirmamos la colocación. Nos hacemos también suceranos de Ciudad de México. Nos están esperando estas unidades y podría ser interesante declararle la guerra a España. Y en esta ocasión sí podemos hacerlo de forma más elegante en declarar guerra formal. Me vale. ¡Aquesto es absurdo! ¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío de la Armada Invencible? ¡Ay, la felicísima! Pero bueno, en este caso, como no vamos a usar barcos, lo mismo te va a dar. Felipe, vamos a avanzar directamente sobre la capital de España. Vamos con las unidades que tenemos aquí. En las inmediaciones nos subimos a estas colinas. Disparamos en cuanto tengamos ocasión. Pero antes quiero desplegar la mayor cantidad de unidades en la zona. Vamos por aquí. Eso es. Tú puedes venirte hasta esta casilla y tú podrías llegar hasta aquí. Me gusta la idea. Vamos por acá. ¿Pondemos condenar a este eje? Espera, no. Paso. Vamos a ir disparando. No me entretengo por el camino. Es tentador, pero no me voy a entretener. Tenemos aquí a Madrid. Pues, perfecta. Perfecta. Para darle unos cuantos coscorrones. Soldado con espada saqueamos en ruta comercial, por supuesto. Más oro para nuestras arcas. Y a ti te pongo en modo de exploración. No sé yo cuánto vas a explorar. Pero bueno, por lo menos te mueves un poquitín. Estos coraceros que siguen avanzando por acá. A estas colinas. Campamento bárbaro despejado. Qué maravilla. Esto es una noticia tremenda. Tremenda. Unidad que nos está esperando. Ah, sí. Mira. Tú lo que vas a hacer es venirte a estas colinas y empezar a sacar algo de carbón. Por supuesto. ¿Avanzamos al siguiente turno? Podríamos avanzar al siguiente turno. Por supuesto, pero vamos a echarle un vistazo aquí, a esta zona. Para ver qué se cuece en Córdoba. Que está muy mal en cuestión de lealtad. Nos atacan precisamente con unidades navales desde la ciudad de Madrid. También desde las murallas con esos ballesteros. Y precisamente estas unidades religiosas vuelven de nuevo para Casita. Erupción descomunal sobre una de nuestras seis ciudades. Perdemos dos de población. Ya me fastidia Cartagena de Indias. Una vez más. Tenemos una sublevación, una pérdida de lealtad en la ciudad de Córdoba. Que nos ponen un pequeño aprieto. Pero para eso disponemos de unidades por aquí y por allá para sofocar la revuelta. De todas formas, espérate. Vamos a ir disparando por acá. Luego nos encargamos de esos rebeldes que se oponen a la voluntad de nuestro gobierno. Atacamos duramente. Eso es. Mientras tanto... Tú también puedes atacar con ganas. Ahí vamos. En este turno tal vez sea complicado entrar. Ahora echamos un vistazo a estos mosquetes. A ver... A ver qué podemos hacer. Uy, oye. Esto suena bien. Hay quienes discuten sobre si el poder requiere de la voluntad de usarlo o si la violencia genera más violencia. Son cuestiones irrelevantes. Gran líder, tú has hecho que lo sea. Y con la conquista de Madrid conseguimos una victoria por dominación para la Gran Colombia. Esta partida ha estado claramente enfocada al ámbito militar. Aunque el tipo de letra puede cambiar con el paso del tiempo, la historia siempre la escriben los vencedores. Tus acciones de hoy aseguran a nuestro pueblo un glorioso mañana. Sin embargo, a ver... Solo un turno más es por saber cómo queda la cosa. Nuestro conocimiento en cartografía ha avanzado considerablemente. Conservamos la ciudad. Durísimo golpe para España. Ha perdido la capital. Para allá se va Magnus. Y elegimos nueva investigación. Máquina de vapor y una unidad que nos está esperando por aquí. Antonio Nariño. En cualquier caso podemos ir atacando la ciudad de Córdoba una vez más. La hemos capturado una vez. La podemos capturar una segunda si fuese necesario. Vale, solo disponemos de estas fuerzas tan especializadas ya en asedios. Podemos venirnos por aquí. Seguir atacando la ciudad de Córdoba. Y tal vez con estos mosquetes entremos directamente y las recuperemos una vez más. Ahí la tenemos. La conservamos. Por supuesto, ninguna de las ciudades hemos arrasado que yo recuerde. Grito de guerra para vosotros. Elegiríamos nueva producción en Monumento. Imprescindible. Aunque se anuncie una nueva rebelión en 12 turnos. Ahí es nada. De todas formas, por aquí ya estamos estabilizando un poquillo más la cosa. Que no está nada mal. Y en cualquier caso nosotros vamos a ir dejándolos. Y os agradezco el seguimiento que habéis hecho de la serie en el canal. Espero que hayáis disfrutado con estos combates prácticamente sin fin desde el principio de la serie. Hasta que hemos conquistado la última capital. Que era Madrid. Del Imperio Español. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.